El diario El País tiene también la palabra del consejero Oscar Pedroso, que lo que dice es que, bueno, recordemos que estas vacaciones en julio siempre es para cortar, es el momento de más infecciones en pleno invierno, que quizás se pueden hacer la segunda quincena de julio, correrlas porque ahí además secundaria y utu es donde tienen los exámenes. Eso por un lado. Por otro también, se habilita la apertura a través del Ministerio de Salud Pública, habilita la apertura de las escuelas rurales de lunes a viernes, más horario y también con el comedor habilitado. Así que esto puede llegar a pasar. También hablando de educación, la UDLAR creó un grupo académico asesor para definir cómo volver a la presencialidad en el próximo semestre y también el Ministerio de Educación y Cultura aprobó el lunes el protocolo para el retorno a actividades presenciales en las universidades privadas. Esto basado en una propuesta del Consejo de Rectores de Universidades Privadas y previa consulta, obviamente, al Ministerio de Salud Pública. Y vamos a ver de qué se trata este protocolo, cómo va a funcionar. Estamos hablando de talleres, consultorios y determinadas evaluaciones no masivas que es lo que va a volver entonces. Estamos con el rector de la Universidad Privada, la Universidad Católica, y también el secretario pro-témpora del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Julio Fernández Techera. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien, bienvenido. Había ya pedido a ustedes desde hace tiempo devolver este tipo de talleres para que sean presenciales. ¿Cómo es el protocolo finalmente? Bueno, nosotros sí lo solicitamos en abril, un poco viendo después de Semana Santa cómo iba la situación de la pandemia, que estaba controlada. Y lo pedíamos específicamente para aquellas actividades que no se pueden realizar vía online, por plataforma. Las prácticas, los laboratorios y el tema de las evaluaciones que se ven al avanzar el semestre, ya sea para parciales o para exámenes. Y entonces el 21 de abril solicitamos eso y después el Ministerio nos pidió que elaboráramos un protocolo de todas las universidades privadas, que lo hicimos conjuntamente, siguiendo un poco el de la NEP, que tomamos como referencia, que ya había salido. Se lo presentamos, pasó al Ministerio de Salud Pública, cuando fue aprobado allí, y bueno, pasó otra vez, se hizo la consulta a la OPP y el lunes tuvimos la respuesta. Y ya empezamos las clases. Bien. Bueno, se considera persona de riesgo mayores de 65 años. ¿Qué pasa en ese caso? Y bueno, las mismas cosas que para el resto de la población. Ahí depende de las universidades, pero se consideran los mismos cuidados que hay que tener en las demás ramas de trabajo. Pero en ese caso, sea sean alumnos o docentes, ¿van presencial con cuidado o no van? ¿Lo hacen a distancia? ¿Cómo hacen? No, no, lo hacen a distancia, continúan haciendo a distancia. Igual no es una población muy abundante en las universidades, los mayores de 65 años. No, podría ser en el caso de los docentes, quizás. Por eso, puede haber algún docente. Pero como digo, estas son clases, muy pocas clases. Estamos hablando de que más de, en el caso nuestro, más del 86% de las clases se han dado online. Y entonces estamos hablando de... Estas eran las que eran posibles. Las que no se podía hacer. ¿Por qué? Porque hay prácticos que todas las universidades se pasaron al segundo semestre, se adelantaron cursos teóricos previendo esta situación. Pero hay algunos cursos que integran las dos dimensiones y que no se pueden brindar de otra manera. ¿Cuáles son las carreras que están más atrasadas en ese sentido? Las que utilizan, las de la salud, obviamente. Donde ahí hay otra parte que tiene que ver con las prácticas en hospitales o en centros de salud que todavía no han comenzado, porque eso no depende de las universidades, sino de los propios centros de salud. Después, en el caso de las ingenierías, los laboratorios, todas las que utilizan. En el caso de ingeniería audiovisual, la práctica, artes visuales, bueno, todo lo que necesita taller. Ojo, creo que los profesores, y esto lo recibo de todas las universidades, han hecho un esfuerzo de creatividad extraordinario, porque han transformado los cursos, han entregado materiales. Para poner un ejemplo, nosotros tenemos nutrición. Bueno, las cocinas de muchos alumnos se han transformado en lugares de clase, dirigidos por la plataforma Zoom, pero donde los alumnos experimentan y trabajan y estudian, investigan en su propia casa, en sus propias cocinas. Bueno, pero hay materiales, hay productos, hay aparatos, hay que no están en las casas. Y entonces, en ese caso, es necesario ir a la universidad. Y todos los laboratorios, estos talleres, las cocinas, ¿pueden contar con esta distancia que se está pidiendo? Sí, porque lo que hacemos es reducir los grupos, el tamaño de los grupos. O sea, en general, todo el trabajo de laboratorios es en pequeños grupos. O sea, que las medidas de higiene son muy grandes, normalmente, pero en este caso hay que extremarlas. Bueno, entonces, si los grupos eran de 6 o 7, bueno, serán de 4. Entonces, se va haciendo en distintos turnos. Claro. ¿Cuál es la situación respecto a las cuotas? Hay un alto porcentaje de alumnos que tuvieron que darse de baja porque no pueden pagarlo más, se solicitó, se habilitó, se solicitó muchas flexibilizaciones, se va a apuntar a becas. A ver, yo eso puedo hablar de la experiencia nuestra. No es, la parte, digamos, financiera, económica, cada universidad la maneja independientemente y no es algo que compartimos la información. O sea, que no voy a opinar sobre las que no trabajo. No, bien, también. En el caso nuestro, hemos tenido, obviamente, esto afecta a todas las familias y ha habido un aumento de la morosidad importante. ¿De cuánto? Y un 8% más de lo que hay normalmente. O sea, que en el caso nuestro. Y después, mucha gente ha pedido refinanciaciones, que se le tengan en cuenta, que se les pasen, como el sistema nuestro es que hay un volumen de cuotas que hay que pagar por la carrera, bueno, que se pasen al final de la carrera, durante algunos meses. Pero es un 8%, ¿no fue una afectación que, digamos, que la mitad o que se duplicara lo que es la...? En el caso nuestro, no. No fue una catástrofe. No, entre otras cosas, digo, yo creo porque el servicio se siguió dando y se siguió dando muy bien. Claro, pero más allá del servicio de un tema económico. No, no, por eso. De los estudiantes de la familia que quizás había cambiado. Eso indudablemente. Pero también afecta que yo estoy estudiando todos los días, no es lo mismo que si... Se supone que estoy pagando y en realidad no tengo clases. Y de esas clases que se dieron, ¿qué evaluación hacen? ¿Cómo funcionó el telestudio, la estudiación a distancia? ¿Funcionó como esperaban? ¿Más o menos...? Claramente superaron nuestras expectativas. Hay que tener en cuenta que, obviamente, no estaba previsto. Nosotros tuvimos que montar en una semana el campus virtual de la universidad. Por suerte, habíamos trabajado mucho antes. Desde el 2017 estábamos trabajando con la plataforma Zoom, estudiándola e incorporándola para algunos cursos que tenemos semipresenciales, donde eso se utilizaba. Pero estábamos preparados. El equipo de sistemas había trabajado mucho esto. Y se pudo capacitar 900 profesores en una semana. ¿Cómo utilizar la plataforma Zoom? La capacitación básica. Después se siguió y después está todo el trabajo entre pares. El docente que es hábil y dice, che, miren que esto se puede usar muy bueno y el pizarrón electrónico se maneja de esta manera. Pero realmente el apoyo de los estudiantes fue extraordinario. Hay muchos profesores que dicen que tienen más alumnos que cuando es presencial. O sea, que el seguimiento... Y el aporte de los alumnos en ese sentido también debe haber sido interesante en cómo formatear las clases. Ahora, vos decías, superó las expectativas. ¿Hasta dónde, incluso superando las expectativas, eso permite transmitir el conocimiento, digamos, o que se dé con el rigor académico suficiente lo que se tenía que aprender en este tiempo? La duda... Porque, por ejemplo, leía a profesores Gonzalo Frasca que decía, tengo que trabajar el triple para conseguir el mismo resultado. Y no sé si todos ahora lo pueden trabajar el triple. Que afectan y que, en realidad, no hacen como el uso de la clase. Es como más difícil también como, entre muchas comillas, la fiscalización de... La evaluación del aprendizaje, ¿cómo viene siendo? Bueno, hay muchos conceptos ahí de que hay que estar... Es decir, yo creo que estamos hablando de adultos, ¿no? De niños, eso. Lo del trabajo es indudable, pero porque los docentes han tenido que trabajar mucho más. Eso es indudable. Pero no porque los alumnos estén más desconcentrados. Porque es más difícil. Porque es otro formato. A lo mejor dentro de dos años están hechos. Pero la realidad es que dar clase por Zoom no es trasladar la clase a simplemente alguien que me está filmando. Utilizo otras herramientas. Tengo que motivar de otra manera. No me puedo pasar una hora y media hablando. Eso no lo debería hacer presencial tampoco. Pero claramente en el Zoom te apago la pantalla y se acabó el asunto. Entonces, para los profesores esto... Y por eso también los estudiantes apoyaron extraordinariamente el gran mérito de los profesores. Profesores de todas las edades. Porque hay profesores que son súper tecnológicos. Gonzalo Frasca no debe tener problemas para manejar una computadora. Pero si él dice que se tiene que ofrecer... Imagínate el resto. El resto es triple para tener los mismos resultados. Y hay la evaluación de los aprendizajes. Ahí pueden decir que los alumnos, los estudiantes han aprendido lo que es a esta etapa de un año normal. Claramente. Primero de todo, es decir, saquemos la imagen aquella de que la clase es a estudio para el examen y evalúo por el examen. Eso ya hace años que estamos intentando lo superar. No digo que lo hemos superado en todas las clases porque no es cierto, pero muchas clases ya hay profesores. Está el tema de la evaluación continua. Está el tema de trabajar el desarrollo de competencias. No se trata de aprenderse de memoria cosas, tome apuntes... Y sacarse una nota después. Y después sacar la nota. O sea, no es ese modelo educativo que a algunos profesores les cuesta más porque lo tienen y entonces dicen, ¿cómo voy a tomar un examen si no están los alumnos ahí y lo estoy controlando? No es fácil. También nosotros hemos hecho capacitaciones para evaluar a través de la plataforma Zoom. Pero también hay muchos profesores que ya no utilizan ese método hace muchísimos años. ¿Y algo va a quedar de esto? Es decir, vamos a volver... Claro, no, no. Yo creo que hay un... No es que nosotros optamos por la universidad presencial y creemos que tiene un valor muy grande. Pero claramente esto rompió los miedos. Hizo que cantidad de profesores que hubiera costado 3, 4, 5 años convencerlos de que hicieran algo de eso, se largaran al agua. No les quedó otra. Y no quedó... Pero lo hicieron bien, ¿eh? Yo quiero destacar eso. No es que fue una lucha. O sea, la gente dijo, está este problema y esto hay que sacarlo adelante. De todas formas... Sí, que algo va a quedar. Va a quedar mucho, porque va a quedar lo que tiene que ver lo blended, ¿no? Lo híbrido. Es decir, poder utilizar lo presencial, pero también se hace falta... Por ejemplo, nosotros hemos utilizado cosas en clase de Derecho primer año de la universidad. Han tenido clases con profesores de Italia, con profesores de Estados Unidos, en los cursos de ahora. ¿Por qué? Porque allá también están en la misma y te dicen, te doy la clase por Zoom. Es decir, eso no se nos había ocurrido nunca. Las Open Lectures, que empezamos a hacer la presencial. Este año se han hecho decenas de Open Lectures en estos meses, porque la gente en cualquier lugar del mundo está dispuesta a hacerlo. O sea, esto de que sea mundial, también tiene una enorme... Es decir, estamos todos en la misma, ¿no? Mira, Julio, ¿y qué pasa con la vida universitaria? Que es también parte fundamental del transitar por esa etapa, que genera intercambio, que te acerca a otros estudiantes de otras carreras, a otras realidades, te ofrece, digamos, como otra experiencia. ¿Cómo se intentó mantener vivo eso? Nosotros, bueno, Asuntos Estudiantiles ha trabajado muchísimo. Primero, para atender a los estudiantes, porque esto también... Esto es muy lindo, pero obviamente que hay gente que ha tenido situaciones de estrés muy grande, de ansiedad, problemas económicos... No, desorientación, los profesores de primero. Desorientación, ¿qué hago? Estamos hablando de que empezamos esto a los cinco días de empezar las clases. O sea, que hubo alumnos que estuvieron cinco días en la universidad y al Zoom. Entonces, no es lo mismo que el que está en cuarto de carrera. Entonces, Asuntos Estudiantiles ha hecho guardia desde el primer día, siempre ha habido alguien en la universidad de esa área, y ha trabajado mucho transformando las actividades en actividades online. Toda la universidad, hasta lo que es la promoción, el Bibi de la UCU que hacemos nosotros, que es invitar estudiantes a visitarla, hicimos y participaron hace dos semanas 900. Nunca tuvimos un Bibi de la UCU con tantos estudiantes, porque a los estudiantes les gusta esto también. Pero, insisto, nuestra opción es por la presencialidad, en el sentido de que toda esa vida universitaria es gran parte de la vida universitaria. No es solo... Es decir, hay que estar, hay que tener compañeros, hay que convivir, hay que ir a la cantina, a la biblioteca. Y la opción de nuestra universidad es por la presencialidad. Pero lo que pasa es que todas estas herramientas nos permiten llegar a gente que no puede ir, sobre todo en el área de los posgrados, a gente del interior que vive lejos de los centros educativos. Y yo creo que esto va a quedar mucho, porque la gente le perdió el miedo a usar la tecnología de esta manera. Y el avance... Nosotros teníamos en nuestro plan estratégico desarrollar un campus virtual. Se supone que era para cinco años. Se montó en una semana. Y ese aprendizaje es brutal. O sea, y va a quedar en la universidad. Bien, Julio Fernández Techera, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. A las órdenes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.